12.12, noticias que rompen el celofán con María Gabriela Rondón. Adelante, maga. Adelante, maga. culmina visita en Colombia y el gobierno debe investigar 21 homicidios ocurridos durante las protestas. Además, padres de Pernalete, nos llegamos rotundamente a una justicia negociada con la Guardia Nacional Bolivariana. En otra nota, Joe Biden recibirá a Angela Merkel en la Casa Blanca el 15 de julio. Y la recuperación mundial y vacunación masiva son las prioridades de la cumbre del G7 en Inglaterra. ¿Qué buscará Américo de Gracia sin el respaldo de Causa R? Todos los detalles, por supuesto, de esto en nuestra página web. En la pestaña de Venezuela, me violó en el carro las voces de Me Too venezolano. Este Me Too es un movimiento que está denunciando casos de acoso sexual o abusos por parte de hombres a mujeres dentro de Venezuela. Además, en la pestaña de Estados Unidos, empleos para estudiantes este verano en Miami. Están todos los detalles en nuestra página web. Y como siempre les recomiendo, si usted quiere estar bien informado de lo que sucede en Venezuela y el mundo, por supuesto, ingrese a nuestra página ebtv.online. En entre tanto, vamos a ver lo que tiene este viernes la página de Infobae. Y es que la justicia del régimen de Ortega ordenó la prisión preventiva por 90 días de los candidatos opositores. Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, el líder nicaragüense en el poder desde 2007, busca ser reelegido por cinco años más en las próximas elecciones generales. Candidato que aparece, candidato que va a presa. Así es, él va metiendo presa a todo el mundo. Y las elecciones, entonces, ¿cómo van a ser? ¿Él contra él? Ahí sigue esto en Nicaragua y es la noticia que destaca en la página de Infobae. También quedaron privados de su libertad Cristiana Chamorro y Arturo Cruz. Como usted lo dice y lo dijo también desde el día de ayer, candidato que se postula y candidato que va a presa. Y es la noticia que... Está por la libre la gente. El mundo. ¿Eh? El mundo está rarísimo. ¿El mundo? El mundo entero está rarísimo, ¿no? Conflictos, barcos yendo para Venezuela. Hablando de barcos, es la noticia que... No, pero no le vaya a dar una explicación que si Saturno, con yo no sé qué, eso no... Mercurio retrógrado. Falta de liderazgo en el mundo. Vacío de poder. Y está por la libre. Vamos a ver, ciudadano, ahora lo que tiene la voz de América. Y precisamente trae esta nota que usted hablaba en el editorial. ¿Qué se sabe de los buques iraníes que viajan por el Atlántico? Estados Unidos dijo que está vigilando dos buques de la armada iraní que atraviesan el Atlántico y podrían estar dirigiéndose hacia Venezuela. Es la noticia que usted comentó en el editorial y es lo que trae como su noticia destacada. La voz de América. Bueno, es que los informes que existen de inteligencia, ese caso aparece. Joseph Umir, que es uno de los especialistas, fue inclusive entrevistado por Idania Chirina anoche sobre el tema. Y vamos a tratar de tenerlo también acá en el programa para ahondar un poco más en este caso. Entre tanto, vamos a ver lo que tiene la página de DW y es que el cambio climático y la pandemia son los dos grandes temas de la cumbre del G7 en Cornwall, Gran Bretaña. Este viernes arranca el G7 tras dos años de virtualidad. ¿Cómo reunir mil millones de vacunas para los países pobres y cómo acelerar la lucha contra el calentamiento global? La cita reúne hasta el domingo a jefes de Estado y de gobierno de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido en el sureste de Inglaterra. Es la primera cumbre como presidente del estadounidense Joe Biden, que apuesta firmemente por el multilateralismo tras los años de aislacionistas de Trump. También para el italiano Mario Draghi y el japonés, yo espero saber pronunciar este nombre, Yoshihai Shuga. Vamos a ver ahora la noticia que destaca en el portal CNN y es que investigadores chinos encuentran lotes de nuevos coronavirus en murciélagos. Según el portal CNN en español, investigadores chinos dijeron el jueves que habían encontrado lotes de nuevos coronavirus en murciélagos, incluido uno que podría ser el segundo más cercano genéticamente al virus del COVID-19. Según los investigadores, sus descubrimientos en una sola región pequeña de la provincia de Wuhan, en el sureste de China, muestra cuántos coronavirus hay en los murciélagos y cuántos tienen el potencial de propagarse en las personas. Y es la nota que destaca en el portal CNN en español. Vamos a revisar ahora lo que sucede en España y lo hacemos de la mano del diario El País. La noticia es que Marruecos vuelve a la carga contra España tras las críticas del Parlamento Europeo. Con respecto a la terrible noticia que usted comentaba en el editorial, la búsqueda de la segunda niña... Yo me pasé todos los informadores y esa es la... Así es, ciudadano. Y esta nota, por supuesto, está destacada en el diario El País de España. La búsqueda de la segunda niña se centra en un área de escasos metros en el fondo del mar en Tenerife. El director del Instituto de Medicina Legal asegura que la autopsia, que comenzará en los próximos días, será complicada. Entre tanto, Madrid adelanta la segunda dosis de AstraZeneca a los de 60 a 69 años para hacer frente a la variante de India y la Guardia Civil cree que el padre decidió asesinarlas el mismo día del crimen. Son las notas que destacan en el diario El País y para cerrar el recorrido vamos a ver los titulares que tiene el nuevo Herald. Y es que Cuba aumenta la represión contra los periodistas. Denuncian 109 violaciones en mayo. Además, Penthouse en el área de Miami se vende por 22.5 millones en criptomonedas. El récord allí lo tiene. Miami vive un boom de los bienes y raíces. Hay que vender ahora o se puede esperar. Por cierto, ciudadano, que estábamos comentándolos antes de empezar el programa con las chicas de prensa, que las rentas en Miami están por las nubes. Con esta información le vuelve el paso. Eso es costoso. Están demasiado costosos. Un apartamento no te baja de 2.500 de dos habitaciones. Que antes no era así, pues eran 1.800. Podías conseguir uno de tres habitaciones en el Doral en 1.800. Eso no está pasando en Miami. Tienen que sacar el programa este de Naples. ¿De qué? De Naples. Con playa al lado. Ah, bueno, pero chévere. Imagínense usted hablando de noticias con los zapaticos que tiene puestos, que también lo vamos a mostrar en su cuenta de Instagram, con unos churras y la chaqueta beige. No, es que no se le puede dar un pajarito. No se le puede dar un pajarito. No, ya, ya. Me despido. Adelante. Feliz fin de semana. Ok. No es fácil. No es fácil. Brevísima pausa. No es fácil.